Hola, ¿cómo le va? Bueno, nosotros venimos de Pergamino a hacer la promoción acá en Salto. Somos de Ford Montanari y venimos a presentar todas las promociones que tenemos. La nueva línea del Ford, este del Ford K, el Ford K nuevo, con una cuota muy accesible, donde mi compañero le va a explicar toda la financiación de fábrica de Ford Montanari. Hola, buenas tardes o buenos días, no sé. Bueno, le queríamos comentar que tenemos el Ford K, está la línea nueva, tenemos el Ford K con baúl, que salió ahora, el K-Max, que sirve para taxi, para remis, bueno, con una cuota de 2.490 pesos, la primera cuota va bonificada, los 5 o 6 llamados primeros que recibimos, todo financiado en 84 cuotas sin interés, tasas fijas en pesos, financiación de fábrica directamente. Tenemos el Ford K, el Ford Fiesta, el Focus, la EcoSport, la Ranger, todo financiado en 84 cuotas. Bueno, nosotros lo que esperamos es un mensaje de texto, un WhatsApp, o una llamada perdida y lo devolvemos al número 2477-6250-74. Bueno, la cuota de 2.500, el Ford K, que así aprovechen esta promoción, y le estamos devolviendo el llamado. No sé si otra, me olvido decir algo más. Estamos tomando auto usado, así que el que tiene algún autito usado y lo quiere cambiar por el cero, son cuotas muy accesibles, como decía mi compañero, de 2.500 pesos, y solamente tienen que mandar un mensaje, o un WhatsApp, o una llamada al número que mi compañero le va a decir. Bueno, 2477-6250-74. Bueno, gracias, muy amable. ¡Gracias!